Mi señor Black Panther ¿Has visto mi película? Sí, mi señor Y ya es hora de que opine sobre su película He tardado, pero... Pero ya puedo Ya era hora de que hayas visto mi película Ahora mismo vete al ordenador Y haz el vídeo si no quieres sufrir Las consecuencias ¿Qué? ¿Os ha gustado la intro? La que ha sido una mierda Es una mierda segurísimo Por algo no... Por algo no hago mucha edición Venga, empecemos Pues muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Espero... Espero que no haya tardado mucho en hacer esta videoopinión La verdad es que sí, salió la película el viernes pasado Y hasta este viernes no tendréis el vídeo O sea que la estoy editando el día siguiente Pero bueno, ¿qué tal Black Panther? Seguramente que estaré poniendo en el título ¿Es correctamente... O sea, ¿es políticamente correcta? ¿O es una buena película? La respuesta es que es una buena película Ni es políticamente correcta Ni nada del racismo Ni nada La verdad es que lo lleva bastante bien El tema de las tribus El África es preciosísimo El Wakanda Wakanda, por cierto, es la ciudad ficticia de Marvel Sobre África La verdad que es muy bonita Bastante tecnológica Por algo en concreto Que todavía o no diré O si se me escapa, pues ya lo siento Pero voy a hablar primero de los personajes Igual tengo aquí el cuaderno de los apuntes Porque hay algunos nombres Que como tenga que pensarlos Me puedo tirar Hora y media Si no, más horas Pensando en cómo se llaman Así que hablaremos de T'Challa Pantera Negra o Black Panther Como queráis llamarlo Lo interpreta Chadwick Boseman ¿Qué voy a decir de este personaje Cuando ya lo vimos en Civil War? Civil War la verdad que me sorprendió bastante Cuando vi a este personaje dije Es bastante interesante Es muy interesante Y me puse a investigar sobre Sobre sus cómics Y bueno Bueno No es un personaje en cómics Que me llame bastante Por algo preferí ir y preguntar A alguien que es un poco más Marveliano que yo Y sí Me dijo un poquito más Como lo que yo pensaba Sus cómics son como muy políticos Pero cuando se junta con otros personajes Pantera Negra Se luce bastante Y bueno No es el caso de esta película Pero por ejemplo En Civil War Fue una buena corrección Haberlo metido En vez de haber sacado su película antes Una muy buena manera De introducir al personaje Además es que lógicamente En Civil War Nos presentan a Pantera Negra Pues Como nace Porque claro Él no era Pantera Negra todavía Estaba su padre Hasta que se murió Por la explosión Pues eso Hasta que se murió Él no era Pero luego aparece O sea T'Challa aparece Con el traje Y es por eso Que va a matar a Bucky Por el asesinato de su padre Que bueno Luego se va dando cuenta De que no era su culpa Que se lo habían controlado Y todo eso Eso es cosa de Civil War De Capitán América Civil War No es spoiler de Black Panther Pero claro Quiero hablar de ello Antes de ir al otro La película De Black Panther Me gusta mucho más Como lleva el rollo De Mi padre ha muerto Y tengo que superarlo Claro He heredado El trono a Wakanda O lo voy a heredar Claro Y tengo una responsabilidad Porque Estoy heredando Aparte de un reino Una gran responsabilidad Tú eres solo el tío B Gran poder Conlleva una gran responsabilidad La verdad Que aquí vendría Perfecto también Lo que es dicho Esa frase Pero lógicamente No es rey Como he dicho No es rey todavía Tiene que Las tribus O por algo así Por así decirlo Vale Tiene que pasar Una especie de ritual Para llegar a ser El rey de Wakanda Y ser Pantera Negra Que está muy bien Como lo hace La verdad que Ese empiezo Fue muy brutal Ese empiezo Fue brutalísimo Pero no voy a decir Mucho más De T'Challa Es que es un Persona El actor Lo hace muy bien La verdad que El actor es Cojoludamente bueno Como Pantera Negra Como T'Challa Es buenísimo Me ha gustado Quiero verle más Quiero verle En Infinity War Ya lo he visto En Infinity War Lo quiero ver Quiero saber Qué historia Le van a poner Ya hemos visto Los trailers Es que Wakanda Sale mucho Con lo cual Black Panther Aquí tiene que ser Tiene que salir mucho El traje Me gusta muchísimo La verdad que El traje es Cojonudamente bueno Hecho de Vibranium Lo que está hecho El escudo del Capitán América Como le dan También el toque Tecnológico Así que tengo que decir Que aquí T'Challa No es Por así decirlo Científico O sea que en los cómics Es bastante científico Es muy listo Aquí no es tanto Aquí Otro personaje es El cual es Shuri Y lo interpreta Letitia Wright Que es la hermana De T'Challa Shuri es un personaje Muy curioso Por el hecho De que Este personaje Quiere olvidar Bueno no es que Quiere olvidar Es que le da igual Las tradiciones Sus tradiciones antiguas Ella va más Por el futurismo La tecnología Es muy lista Y siempre está Investigando cosas Con el Vibranium Prácticamente te cuentan Que todo lo que hay Lo ha inventado ella Prácticamente Casi Bueno yo creo que casi Yo creo que a veces Se pasa bastante En lo que se dice Que todo Pero La gran mayoría De lo que hay Lo ha inventado ella Segurísimo Segurísimo Porque No sé Yo solo he visto Como científico Solo lo he visto a ella Y me gusta bastante Lo que no sabía Es que iba a ser El futuro Soccer Porque claro La ves con unos guantes Que lanzan ondas sónicas O sísmicas Y listo Pero si es soccer Que cambio Entre eso Y de que sale un rinoceronte Y dije Tampoco sabía que iba a salir rino Que chiste más malo Ay por Dios Bueno da igual Fuera parte del chiste malo Voy a hablar de otro personaje Vamos a hablar de la ex ¿Vale? La ex de Tachala Que es Nakia Que la interpreta Lupita Nyong Nyongo Perdón Nyongo Es que hay una coma Delante de la gente Una especie de Cosa rara Es que vaya nombre Si de verdad ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a Aprenderme todos estos nombres? En todo En nada Es que es imposible Sin este cuaderno Yo no sería nada Este personaje No es de mis favoritos Lo tengo que decir No es de mis favoritos Aún así lo ha hecho Lo hizo bastante bien En la película Pero no es Un personaje Que yo diga Wow No No es Es algo así como Estás Mola Tiene un Unos momentitos Graciositos Unos momentitos De pelea Bastante buenos Pero aparte de eso Poco más Uy como me he ido así ¿No? Con la cabeza Pero poco más Es que no puedo decir Mucho de este Porque aparte de que Este personaje Tendría que haber sido Un villano Porque después de ver La película Dije No sé ¿Quién es este personaje? Voy a buscar Normalmente me gusta Claro que voy a una película De Marvel Quiero decir Y hay un personaje Que no conozco Cosa que aquí había Un mogollón Porque Black Panther No conocía a nadie Me fui a investigar Y dije No sabía que Nakia Fue un villano Es una villana De Pantera Negra Es un villano secundario Que va con otro Pero aquí hace El interés amoroso De T'Challa El cual Claro Tiene que sustituir A Tormenta De los X-Men Porque Tormenta Supuestamente sí Que es el interés romántico De T'Challa Hoy en día No lo sé Pero en su día Cuando me leí Civil War Pues parece que Que sí que lo tenían Y también aparte de eso En los Vengadores Contra los X-Men Pues también se veía Se veía ese roce Se roce Bueno ¿Como interés romántico? Como El argumento que le han dado El papel que tiene Es interesante Pero es un personaje Que así Haya dicho En ese caso Lo tiene Okoye Que es una de las guardián La guardián que le sigue A T'Challa Este lo interpreta Danae Gurira Creo que lo he dicho bien Y mola bastante Este personaje es El que interpreta Mison en Walking Dead Vaya Mucho papel de lucha Porque es Es buenísima Me gusta mucho El rollo que trae Porque claro Ella es una guardiana Y ya tiene que servir Al trono Pero ¿Qué pasa si en el trono Hay un rey Que no debería haberle dado Ese trono? Claro Lo estoy dejando ahí No es un spoiler Lo estoy dejando ahí Que pensados Que no sois unos guardianes Pero habéis Habéis dicho Una promesa O un voto De cuidar a todo rey Que se siente en ese trono Pero claro Si se sienta un rey Que no es debido ¿Qué es lo que haríais? Esa trama con ese personaje Me gusta muchísimo Aparte que Todos estos que voy a decir Tienen alguna relación Con T'Challa Bastante buena Y es lo que Más o menos Da fuerza A la película Los personajes Que están relacionados Muchísimo Con este personaje Con el protagonista Oye La verdad que lo tiene muchísimo Y es bastante buena En los momentos de lucha Era decir Ostras Es que Cómo se luce Cómo se nota que El papel de Misson Le ha dado mucho fuelle Y aparte Que la habrá practicado Muchísimo Para lo que es Eso sí Los trajes también Están muy bien Y me hace mucha gracia Uno de los chistes Que hace con Con lo del pelo Porque es que Es decir Chistes con pelo Él es calva Y en Misson Tiene unos rizos Que te cagas Vamos a hablar De otro personaje Que me hace mucha gracia Voy a hablar De uno de los cómicos ¿Vale? Un personaje que es Bastante comédico Que es Everett K. Ross Lo interpreta Martin Freeman Este es el actor Que hizo de Bilbo Bolson En Señor de los Anillos Me gusta muchísimo La verdad que es Claro Yo lo vi y dije ¿Quién coño es este? Es que a Dimash Dije No me suena de nada Creo que ya lo he visto En alguna película O sea Claro a ver No digo el actor Sino digo el papel Que tiene el actor Dijo Ya lo he visto En alguna película Creo Pero no me suena de nada Y acabé muy preocupado Por este personaje La verdad Es que tiene un momento Bastante Bastante decir Ostras chaval Que te estás luciendo Que se tienen que lucir Son los guacandianos Y tú eres de fuera Y te estás luciendo Y yo decía No puede ser Pero que bueno Y si Si me preocupé Muchísimo por el personaje Bueno luego también Yo soy de los que Le gustan los personajes Cómicos Y a veces Puede haber un personaje En una película Cómico Que sea Que solo salga En dos escenas Pero que igual En la segunda escena Puede estar en Película de muerte Y me preocupe Porque no sé Yo me encariño mucho Con estos personajes Que intentan ser serios Intentan tener un protagonismo Pero los toman Como 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 pardillos Como que son los cómicos De toda la película A mi A mi pasa Pues es que con este Me pasó bastante Y me gustó muchísimo Como lo interpretaba Este Personaje Que supuestamente es Del gobierno Porque creo que Se le vio En Civil War A mi me suena De que lo vi En Civil War En alguna otra película Lo vi Y dije Este era del gobierno Y si Claro Es decir Es que trabaja Para el gobierno Tiene que ser un tío Bastante eficaz Pero no Es que luego le ves Y es bastante cómico Es muy Es como Froggy En En Dark Devil Que es muy cómico Que intenta ser serio Pero luego acaba siendo Bastante cómico Es un personaje Son personajes así Y me gusta muchísimo La verdad que Le dan Protagonismo justo Pero bueno Y luego Investigué Es un personaje Es un personaje de cómics Cómico Porque lo primero Que encontré Fue él Con una pistola En el baño En ropa interior Apuntando Y yo dije Si se nota Que era cómico El personaje Como para que Encima en los cómics Pues le dieran más Más así Y vamos a hablar De De los dos villanos Y que en realidad Debería haber tres Aunque bueno Con Nakia Deberían ser cuatro Pero bueno Voy a hablar Del que debería haber sido Que no ha sido Que es M. Baku Que lo interpreta Winston Duke Este es el hombre mono Que yo dije Este me suena de algo Lo he visto en alguna parte Y me sonó Por el juego de Allianz De Marvel Adventure Allianz Del juego de Facebook Claro Es un personaje Que lleva un disfraz De mono Así Encima Lleva una lanza Es súper tocho Cosa que la película Es Si no es clavado Solo le faltaba El disfraz de mono Encima Para decir Era este Pues lógicamente Luego hay una Con una especie De símbolos de mono Y dices Vale Si es este Es como yo pensaba Es el hombre mono Supuestamente es un villano De pantera negra Aunque aquí no Se intenta hacer Pero no lo es O sea Es súper curioso El transformador Que tiene este personaje Es un personaje Que te cae A mi me ha caído bien Es un personaje Que te cae bastante bien Luego no sé Si en un futuro Llegarán a hacerlo villano Podría ser Podrían hacerlo villano Y quedaría bastante bien La verdad es Es bastante hecho Tocho el personaje Pero no lo sé Es cuestión de De ir viendo En el futuro Si pantera negra Sigue teniendo protagonismo O Esta es su única Película Pero sale con Otros personajes En otras demás películas Que puede llegar a ser Que no tenga más películas Es como Decíamos Como Este Ah Como el hombre hormiga Vale Que yo decía No creo que tenga Mucha más película Pero luego se anunció La segunda Y dije Vale Bueno claro Es que Avispa Tendrá que tener Su protagonismo En algún momento Pero bueno El otro personaje Mi favorito Mi favorito Ulises Klaus Que lo interpreta Andy Serkis Este me gusta muchísimo El rollo que tiene De decir Soy villano Pero porque me gusta Ya no es el Mítico villano Ah Soy malo Para gobernar el mundo Soy la hostia Es que voy a Voy a hacer que todos Me aclamen Tc 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 Mutual No Este es algo así Como una especie De joker Pero sin estar tan loco Simplemente que quiere dinero Es un traficante Ya lo vimos En la era En la era De ultrón Que es el que Robó el vibranium A los wakandianos Bueno Ahí no lo daban a entender Pero era el que robó Cosa que luego Ultrón le roba El vibranium Y le corta el brazo Vale Es un personaje Que no sé Me gusta Ese rollo Súper divertido Súper cabrón Me encantaba El personaje Yo pensaba Que iba a salir Bastante Sale 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 Bastante Pero bueno Luego Deja de salir Porque El villano principal Pues como que Le sustituye Vale Pero aún así La verdad que es un Personajazo A mi me encantó Este actor Haciendo Ulises Me encantó El villano principal Eric Kingmonger Que lo interpreta Mitchell D. Jordan Si Es que lo tengo apuntado Así que será ese Este es el que hizo De Pantera Uy De Pantera De El hombre De la antorcha humana negra Como todo el mundo conoce La antorcha humana negra La primera de todas Porque no hay ni un cómic Donde haya visto A ver Si hubiera uno todavía Pero no había ninguna antorcha Humana negra Así que De los cuatro Mierdásticos La peor película Que se haya hecho Es que Ni la voy a ver Para decir que sea mala Es que no la he visto No la quiero ver Y no la voy a ver En la vida Porque Porque no Porque no Directamente No voy a perder Mi hora y media O lo que valga la película En verlo Porque no Ya me puedes pagar Porque no la veo Ya lo siento por el actor Pero bueno Es un personaje Que yo creo Que le están dando Demasiado Fuella A mi no me parece A mi me parece Un buen villano Pero no a la altura Como dicen De Loki O Buitre Que son los mejores villanos Que tiene Marvel Yo no lo veo Casi prefiero Ya digo Prefiero a Ulises Klaus Que a este Pero al menos Al menos No Tiene un trasfondo detrás Que no es ese Como he dicho con Ulises Pues Un villano Que dice que quiere gobernar El mundo Pues porque si No este ya tiene El interés Por algo Que se cuenta En la película Como Buitre Al principio Pero no te das cuenta En este caso No te das cuenta Hasta más adelante Y dices Ostras Está bien relacionado Está muy bien relacionado Pero claro Te tienes que dar cuenta Poco a poco Ya te lo irán contando O sea Y al final Es que te lo dirán claramente Bueno Como he dicho Kim Monger Pues es un personaje Interesante En sí Es malo Vale Es malo Creo que lo demuestra Bastante Hay un momento En los que dices Tío Eres malo Eres malo Porque si Es como Buitre Cuando Cuando desintegra El primer Soccer Que dices Lo has querido hacer De coña Es una escena Graciosa Pero Eres malo Y pues Parecido Hay alguna escena Que dices Es parecido Pero bueno Si yo creo A mi no me llego No me llego Que no me llego Es que no puedo explicarlo Porque No puedo explicar algo De un villano Que prácticamente no me llego Como Ulises Que dice Pues que si Que me gustó mucho más Como villano Que prácticamente Los dos tienen mucho protagonismo O sea Digamos que Ulises Ese es el villano Hasta la mitad De la película Casi Y luego está Pues Killmonger Y aparte de eso Otro protagonista En este caso Voy a hablar De todo Wakanda Todo Wakanda Es Vamos Preciosa Hasta más no poder O sea No le podían dar Un mejor argumento A toda África Bueno Claro Como he dicho Wakanda Es una ciudad ficticia De Marvel Pero es que lo han hecho Vamos O sea De lujo Todos O sea Todos los ciudadanos De esa ciudad Todos los Todos los secundarios Que están por ahí Terciarios Que ves Desde fondo Están tan bien hechos Están tan bien situados Tan genial Otros personajes Como Los sabios Que hay Los míticas tribus Que cada uno Tiene su sabio O su O su jefe Por así decirlo O sea Son tan grandes Sobre todo uno de ellos Que tiene Tiene mucho protagonismo Es el amigo de T'Challa Pero es que está Está muy bien Y las peleas Y las peleas Es que Yo decía ¿Cómo combinan Pero cómo pueden combinar? O sea Así O sea Te imaginas Lanzas Y tatarabos Y cosas por el estilo Con tecnología Pero es que lo ves Y dices Pero chaval ¿Cómo lo has hecho? Es que hay un momento En el que dices Pero chaval Esta tribu Está 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 OPS Y es que es la hostia Sobre todo con Rino Ya te digo Hay un Rino 0 Y te dice Este es Rino Pero ¿Qué hace Rino aquí? Si hasta este Es la hostia No, no Es que es buenísimo O sea Cómo lo hacen todos Ese sí que encima La tecnología Es que le viene de fábula No es que ni te lo imaginas Pero cuando lo ves Dices Es que encima pega Pega bastante Pega Muy bueno Muy bueno La verdad que Esos detalles Me han encantado El traje Me ha encantado El traje Ya como evoluciona Por así decirlo De ser un traje Que te tienes que poner la máscara A como va evolucionando El traje Me ha gustado bastante El de Kim Monger No me gustó tanto Me parecía Me parecía más una copia De partera negra Pero sin ser negro El traje Claro Es más como Como un leopardo Prácticamente Bueno En el trailer se ve Que es como un leopardo Pero bueno No sé Ya es que Tengo algo en este villano Que no No llego a cogerlo Y no sé Cada vez que pienso en él Tengo que sacar Algún puntito feo No No llego Pero sí Sí Cosas que igual No me han gustado Quitando Kim Monger Pues Es que no hay mucho Que voy a decir Porque la película está bien No he conseguido Que sea la mejor de Marvel Pero Pero es bastante buena Como para verla en el cine Apreciarla No sé Está bien Está muy bien Está muy bien Es que no puedo ver Un fallo aquí Está muy bien llevada Quizás el CGI En algún caso Pueda Puedas decir Bueno Quizás El CGI aquí No está muy bien Pulido Pero Pero por otra parte La película se lleva muy bien La trama es buena Como el argumento Se enlaza atrás Palante El pasado El padre Como se convierte Black Panther En Black Panther Claro La herencia Es de alguna manera Estos son tribus Tienen su manera De su ceremonia Por así Muy bueno Muy bueno Me ha gustado bastante Por eso Si vas al cine Y la has visto Me gustaría que me dejaras En la caja de comentarios Que os parece Aparte de que si Mi opinión Os ha convencido Para ir a ver la película Pues me lo digáis Si no os ha gustado Si con mi opinión Ya os ha parecido bastante No es que No es un personaje Que os llame A mí prácticamente Pantera Negra En los cómics No era un personaje Que me llamara El Civil War Me llamó bastante Y por eso tuve hype Por esta película El problema es que La he visto Y claro es que Este año viene El Civil War Joder con Civil War Infinity War Perdón O sea Es que War 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 Por ahí Es que viene Infinity War Eso es la hostia Es la hostia La hostia vendida Y es que Antes de hacer Esa video opinión Antes de que salga La película Ya lo digo Si esa película Sale Y no la considera La mejor de este año Es que ya Vamos Eso ya Eso ya es de hater Porque Es que Es que es Infinity War Es Infinity War Vale Y yo lo siento Por Pantera Negra Pero claro Yo tenía high Y tenía mucho high Por esta película Tenía muchas ganas Y decía Es que me gustaría Verla de salida Pero como voy a verla Con gente Voy a verla Con familiares Pues no me importó Esperar Voy con un familiar Que le gusta tanto Le gusta Marvel Como a mí Ha leído muchos cómics Sabe mucho más Y a veces solemos hablar De las diferencias Como salimos Y empezamos a ver Algunas diferencias Me empezó a decir Algunas diferencias Y está bien Pero ya digo Después de ver esto Ahora Mi hype Se ha ido Por Infinity War Tengo muchas ganas De ver esa película Es que a mí Lo que más Yo tengo una cosa Las películas De un personaje En solitario Están bien Están bien Pero cuando juntas A muchos héroes Es que la película A mí es la hostia Si lo das encima Un argumento a todos Justo Es la hostia En este caso Me ha gustado Black Panther Porque tiene muchos personajes No solo es Black Panther Tiene muchos No es por ejemplo Como Spiderman Que solo es uno Solo es Spiderman Y Buitre Y tienes por ahí Algún personaje Que hace algo Pero no es No es esto Aquí Tienes a Pantera Negra Tienes a Pantera Negra Tienes a Okoye Tienes a Suri Tienes a Nakia Claro Luego tienes A este Al Ross Que es el cómico ¿Vale? Y luego tienes A dos villanos O sea Es un gran grupo De personajes O como por ejemplo El hombre hormiga Que tienes al hombre hormiga Tienes un poco A Hatman Tienes un poco A lo que sería A la avispa Y luego tienes Tienes a Yellow Jack Junto a Junto a otros personajes Pero son muy secundarios Pero en principal Solo tienes al hombre hormiga A Hanpin Y a avispa Sin ser todavía A avispa Y claro A Yellow Jack O sea Ya está A mi me encantan Estas películas Me gustan muchísimo Pero bueno Yo diría eso Que me digáis en la caja De comentarios Lo que queráis Preguntadme si tenéis Alguna cosa Si yo os recomendaría Ir a la película Esta clase de películas Al cine se aprecia bastante Y ya digo No es políticamente correcta Es muy buena Lo que pasa Que claro Donde salen estas películas Va a llamar a cierto público A mi me ha gustado Yo digo Que no es la mejor Porque quizá yo no sea Esa clase de público Para esta película Pero creo que ya me entendéis Cuando me refiero A cierta clase de público No hace falta que lo diga Creo que ya me entendéis Si os ha gustado Y si eres nuevo Suscríbete Para más gilipolleces Por cierto Antes de nada Darla a la campanita De Youtube Que a veces No avisa Y si no dais a la campanita Pues no os va a avisar Al menos darla Pero darla Para que os avise Porque una cosa es que la deis Que tiene tres modos No avisar A avisar Y como que la tenéis activada Pero sigue sin avisar Activarla bien Seguidme en Facebook Y eso Y darle un like gigantesco Como que va a ser El guantelete infinito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!